Eso, eso, dale nomás, gozándonos, eso Zá, banteatita, zá, banteatita, y zá, y zá, y zá Con la reina del sentimiento y los hijos de Sirena Así canta tu amiga Daisy Cucín con todo cariño Canta, canta chiquita, para el Perú entero Todo el Perú te escucha Ya no sufras, corazón, basta ya, no sagres más No es tu culpa, corazón, basta ya Ya no sufras, corazón, basta ya, no sagres más No es tu culpa, corazón, basta ya No te formaste este nido, ya se fue la paloma Esa paloma que amaste con el alma y corazón No te formaste este nido, ya se fue la paloma Esa paloma que amaste con el alma y corazón Así, así, Alejandro Solís y esposa Marisol Quintana, Marisol Quintana, Marisol Quilario Ya se fue la paloma que amaste con el alma y corazón No te formaste este nido, no te formaste este nido, ya se fue la paloma Ya se fue la paloma y survival La cariño, ya se fue la paloma y corazón, la cariño, ya se fue la paloma Y nos vamos para... Ayacucho O no ¡Vamos! ¡Cárritos Caruayanqui! Para Comercial Chadira, Raúl, Flores Galarza y la señora Magali Traicionero como tú, traicionero como tú Ya no lo vuelvo a querer, ¿para qué? Traicionero como tú, traicionero como tú Ya no lo vuelvo a querer, ¿para qué? Si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará Si lo vuelvo a querer, otra vez me rayora Si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará Si lo vuelvo a querer, otra vez me rayora Échale, échale, tres más Una cajita mejor, dos cajitas será mejor ¡Salud! Traicionero como tú, traicionero como tú Ya no lo vuelvo a querer, ¿para qué? Traicionero como tú, traicionero como tú Ya no lo vuelvo a querer, ¿para qué? Y si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará Y si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará Y si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará Y si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará Y si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará Y si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará Y si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará Y si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará Y si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará Y si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará ¡Jesús Cajorro!